Este Día de las Madres, BEME te invita a darle el regalo perfecto a tu mamá. ¡Feliz Día de las Madres! ¡Que Dios te bendiga! Todo lo que tienes que hacer es grabar un mensaje muy especial en tu teléfono o cámara digital. Después, ingresa a bmtv.com y busca Mensaje del Día de las Madres. Haz clic y sube tu video. Luego, sintoniza BEME durante la semana antes del Día de las Madres para ver tu saludo que será transmitido por toda la nación. Este es un detalle que te estoy dando, quería hacerte un feliz día de la madre. Tú eres la mejor, la mejor de cuando tú no puedas esconder a la chiquita. Te amo muchísimo, que Dios te bendiga. ¡Apresúrate! Solo estaremos recibiendo videos hasta el primero de mayo. ¡Feliz Día de las Madres! Los videos más tiernos, más creativos y más conmovedores serán escogidos para salir en pantalla. Así que haz tu video muy especial. ¡Felicita a tu mamá este Día de las Madres junto a BEME!